¿Qué es el programa de Aragón? Dos años que vimos muy claro que el objetivo era luchar contra la soledad de las personas más mayores, más mayores de nuestra comunidad autónoma. Para combatir la soledad y desarrollar todas aquellas actividades que un individuo puede hacer, qué mejor que formar un equipo. El equipo es fundamental y el equipo es el asociacionismo. El Coapema nos pone en contacto con aquellos mayores de todo el territorio aragonés que quieren o están solos o quieren ser voluntarios, las dos cosas. Y nosotros vamos a ser como el nexo de unón que ponemos en contacto el voluntario con la persona mayor, con esa que está sola. La soledad es como se puede decir es una epidemia y la epidemia se extiende como la gripe, uno empieza a estornudar y todo el vecindario acaba estornudando. Pues esto es lo mismo, la soledad es un fenómeno que existe hoy día mucho más que antes. La soledad no llega de un día para otro, no es una enfermedad como aguda, es una enfermedad por así decirlo crónica, que se va instaurando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces la persona mayor empieza a perder lo que se denominan las redes de apoyo. A mí no me vende una persona mayor que me diga que tiene necesidad de ir al médico y que le duele, que no duerme, que tiene... Pues no, eso no me vende. Entonces la sociedad está excluyendo a esas personas que pagan sus tributos. Las personas mayores son un cuarto de la sociedad, es casi el 21% de la sociedad. Esas personas no pueden estar descatalogadas, no pueden estar al margen de la sociedad. Entonces eso necesitamos de su experiencia, eso es un valor. Entonces esa participación activa está en todos los frentes. La estrategia no solamente irá en atender a la soledad y a la dependencia.